La Liga de Ojo de Agua se encuentra en sus últimas semanas del torneo y dentro de la categoría Batacitos, el equipo de tomateros se midió ante Sara Peritos dentro del diamante del mismo equipo verde en la semana número 14 y solo les queda un juego dentro del presente torneo. Desde el montículo se medían por parte de tomateros Emilio Vanegas, quien solo permitió cuatro carreras y con esto declararse el pitcher ganador. En cuanto a Sara Peritos, el pitcher perdedor fue José Esquivel, quien durante todo el encuentro permitió 12 carreras, dejando el encuentro 12-4 llevándose la victoria a tomateros. El entrenador encargado de tomateros, Juan Francisco Sánchez o mejor conocido como Kicolo Sánchez, ha llevado por buen camino al equipo ya que hasta el momento se encuentran invictos, llegando así al enfrentamiento número 15, cosa que ningún otro equipo había logrado. Los mejores al bat fueron Emiliano Galindo con seis producidas, al igual que Omar Lozano, con el mismo número de rayitas. Con imágenes de Saúl Palacios informó Ceci García para RCG Deportes.